Bienvenidos. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Que la fuerza les sirva bien en este 4 de mayo. Mi nombre es Ariel Weger, con mi compañero Tomás Lynch. Vamos a moderar esta sesión del Foro Público de Políticas. Y bueno, decíle hola a la gente. Hola gente. Bueno, como dijo Ariel, mi nombre es Tomás Lynch. Y vamos a estar presentando hoy cuatro propuestas, de las cuales invitamos a todos a participar. Vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas, como es habitual. Y participar aquí desde los micrófonos que están en sala, la gente que está en Zoom puede levantar la mano. o hacer las preguntas en el Q&A. Y también creo que contamos con el servicio de preguntas por web. Pero bueno, si no quieren pasar al micrófono, pueden hacerlo por esos medios. Y Ariel se fue y yo tengo el script ahí lejos. Entonces voy a hacer esto. Ahí está. Vamos con la presentación entonces. Ahí está. Ahora sí. No, nos faltaba el control remoto, perdón. Bueno, vamos a tener varias actividades en el día de hoy. La temática de la presentación era colombiana, pero le tuvimos que agregar un par de sables láser porque nos hicieron acordar la fecha de hoy. Así que bueno, espero que les guste. Bueno, bienvenido de nuevo al foro de políticas. Vamos a ver cómo pasa esto. ¿Pasa esto? Ahí va. Bueno. Acá tienen un código QR. Pueden utilizarlo, ganearlo con su celular para registrarse en la lista de políticas. Recuerden, la participación es totalmente abierta. Solamente tienen que tener una dirección de correo electrónico. No tiene costo. No se necesita ser miembro de LACNIC. Sencillamente se meten en este QR. Bueno, está el link también por ahí abajo. LACNIC FPP, bit.ly barra LACNIC FPP, si lo tienen que tipear en su computadora. Y se suscriben y empiezan a participar. Los moderadores, Tomás y yo, somos los que evaluamos el consenso de la comunidad. Bueno, Ariel y Tomás, ya nos presentamos. Y bueno, antes que nada tenemos que confirmar que esta sesión participa y está totalmente adherida al código de conducta de LACNIC. Sí, ahí también tienen el link si lo quieren visitar. Es muy cortito, les recomendamos que lo lean. Van a ver que en la entrada van a estar escaneando el gafete. Es solamente por motivos estadísticos. ¿Sí? Bueno, cuando entran y salen les hacen un código barra. Sí, la organización y la comunidad está muy comprometida en fomentar la participación. Les van a estar escaneando el gafete. Es solamente para tener una idea de la participación de la sesión, nada más. Como siempre, les vamos a contar de que esperamos de que cada uno de ustedes participe. Ojalá tengamos un montón de comentarios. Recuerden que acá la participación es personal. No hace falta ser un experto técnico. No hace falta ser un experto en leyes. De hecho, estuvimos charlando de que por ahí la palabra política asusta o quizás distrae del verdadero objetivo de todo esto. Por favor, todo lo que hoy digamos al micrófono o en la sesión de Zoom está totalmente contemplado para ver si las propuestas alcanzan el consenso o no. Les pedimos participación a cada uno desde su propio lugar. Por favor, no tengan vergüenza. Y si es que tuvieran vergüenza, no hay ningún problema. Recuerden que pueden conectarse a cualquiera de los sistemas de la transmisión online. E incluso podrían hasta hacer una pregunta o un comentario de forma anónima. O sea, tengan en cuenta, por favor, de que es muy importante recolectar los comentarios de la comunidad. Fomentar la participación para así hacer mucho más fácil la determinación de si la comunidad da consenso, o sea, está de acuerdo o no con las propuestas que tenemos todos los días. Y yo quiero agregar algo. Hoy las cuatro propuestas son para modificar el manual de la CNIC. O sea, cómo la CNIC asigna sus recursos a sus asociados. Así que es muy importante hoy que tengamos bastante participación nuevamente. Micrófono, Q&A, levantar la mano en el Zoom, o enviar su pregunta anónima por los servicios de web. Bueno, seguimos. El proceso de desarrollo de políticas de la CNIC. Cada vez que hablemos del PDP vamos a estar hablando de esto. Nosotros el día lunes dimos un tutorial con Mariela, con la oficial de políticas. Lo vamos a recordar brevemente para que tengan idea de cómo se desarrolla esta sesión y de cómo es el proceso. Cualquiera de ustedes que esté en la lista de correo, que se suscriba al sistema de políticas, puede presentar llenando un formulario bastante sencillo. De hecho, vimos que el formulario era bastante amigable de llenar en el tutorial. Llenan un formulario haciendo una propuesta diciendo básicamente si quieren modificar el proceso mismo o si quieren hacer una propuesta para que pueda llegar a entrar al manual. Básicamente ustedes llenan el formulario, eso les llega al ACNIC, les llega al oficial de políticas, los moderadores de alguna manera le dan el visto bueno, pero por una cuestión idiomática, no por el contenido, sino más que nada por cómo está escrito. Hay ahí alguna posibilidad de que la propuesta se quiera tratar de forma expeditiva, en los cuales ahí los moderadores tenemos que decidir si esto se va a hacer así o no, o si va a pasar por el proceso normal, que es el que estamos viendo en pantalla. Entonces, una vez que ustedes presentan una propuesta, esa propuesta se publica, queda aprobada por los moderadores, se publica, y ahí tenemos ocho semanas de discusión. O sea, estamos en la lista de correo discutiendo a ver qué opina la comunidad de cada propuesta. Esto es una de las partes que nosotros queremos enfatizar en donde necesitamos su feedback. Necesitamos su feedback porque si no hay comentarios es bastante complicado entender si la comunidad no está de acuerdo o bien si la comunidad directamente no le interesa tratar una cierta propuesta. Entonces, un breve mensaje diciendo, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, o me parece que esto es irrelevante, nos sirve un montón, mucho más que el quedarse en silencio en los correos electrónicos. Entonces, vamos a tener estas ocho semanas de discusión, y la propuesta, si es la versión 1, al menos, obligatoriamente tiene que pasar por un foro público. O sea, todas las versiones, antes de pasar a la siguiente fase, a la fase 2 que están viendo en pantalla, todas las propuestas tienen que pasar por ocho semanas de discusión en la lista de correo, y además tienen que llegar a presentarse en el foro público, que es esta instancia que estamos teniendo hoy en día. Hoy vamos a tener dos propuestas que son versión 1, que se presentan por primera vez, y dos propuestas que son versión 2, pero que tuvieron cambios significativos como para que sea necesario que se vuelvan a presentar en el foro. Si una propuesta no tuviera cambios demasiado significativos, podrían incluso saltearse esa etapa del foro, pero en este caso las vamos a presentar a las cuatro. Una vez que se cumple la presentación en el foro, más las ocho semanas de discusión, vamos a pasar a la etapa número 2, que es la etapa del primer consenso. Ahí los moderadores toman toda la información que recogieron de la instancia del foro de políticas, de la lista de correo, y deciden a ver si la comunidad estuvo de acuerdo, o sea, si hubo consenso, ahora vamos a ver qué es el consenso, y ahí se define si esta propuesta alcanzó consenso o no. Es el trabajo de los dos moderadores que somos elegidos por la misma comunidad. Suponiendo que alcance consenso, o sea, que los moderadores vimos que la comunidad está de acuerdo con que esta propuesta avance, se pasa a una etapa de cuatro semanas de últimos comentarios. Lo que decimos siempre, el hable ahora o calle para siempre. Tenemos cuatro semanas en donde si hubo algún detalle que se nos escapó durante las primeras ocho semanas de discusión, se pueden hablar en estas cuatro semanas de últimos comentarios. Me olvidé de decir que los moderadores en la segunda etapa tienen dos semanas para recabar toda la información y entender y comunicar si hubo o no consenso. En la etapa de últimos comentarios, que dura cuatro semanas, puede haber o no nuevos comentarios en la lista, y luego se pasa a una etapa de segundo consenso. O sea, los moderadores tienen ahí una semana para determinar si la propuesta alcanza definitivamente el consenso. Ha pasado de propuestas que han alcanzado consenso y ha pasado también de propuestas que en el segundo consenso hubo algún comentario que hicieron de que se vuelva para atrás. Antes de pasar al punto cinco, les cuento, si en cualquiera de las etapas, y bueno, incluso en la del punto cinco también, si en cualquiera de las etapas la propuesta no avanza, no llega a consenso, hay que empezar de nuevo. O sea, se vuelve al paso uno. Bueno, el autor tiene la posibilidad de hacer una nueva versión del texto o bien retirar la propuesta del sistema de políticas. Entonces, si se ponen a ver en la página de políticas de LACNIC, el historial, hay propuestas que han tenido siete, ocho versiones. Hay propuestas que en donde, de hecho, hoy en día tenemos un grupo de trabajo de autores que están trabajando en conjunto para propuestas similares, volverlas una sola. Entonces, los autores en todo momento tienen la potestad de retirar la propuesta, se pueden arrepentir de haber puesto la propuesta en el proceso de desarrollo de políticas. Y bueno, como última etapa, la etapa número cinco, el directorio de LACNIC hace una ratificación de las propuestas. O sea, la comunidad decide que la propuesta alcanzó consenso y el directorio ratifica o no. Creo que siempre se ratifica, creo que hubo un solo caso donde no se ratificó, de las cientos de propuestas que hubo. Y ahí, finalmente, la propuesta pasa a etapa de implementación. Y la implementación puede ser inmediata o relativamente rápida, si es que hay que solamente cambiar un texto en el manual. O si la propuesta tiene alcance o tiene cambios, modificaciones en sistemas o quizás en los otros NIRS, bueno, ahí generalmente se tarda un poco más. Pero, básicamente, ese es el proceso de desarrollo de políticas. Fue desarrollado por la misma comunidad y, de hecho, la misma comunidad lo puede modificar. Por eso es que Tomás recién decía de que, en el caso de este foro, las cuatro propuestas son para cambiar el manual. ¿Sí? Incluso se pueden presentar propuestas de políticas que cambien las propuestas anteriores. O sea, supongamos que llegó a consenso y alguien quiera modificar nuevamente, porque en el correr de los años se cambia, se puede volver. O sea, no está Cristo en piedra, eso es lo que quiero decir. Bueno, ¿querés explicar el consenso vos? ¿Así hablás un poco vos? ¿Cómo, cómo? No, no. No hay consenso acá. ¿Nos retiramos? Bueno, estamos todo el tiempo hablando de consenso. ¿Qué es el consenso? Primero, siempre empezamos contando qué no es el consenso. O sea, nosotros acá no votamos. Ustedes van a ver, y lo aclaramos todo el tiempo, lo vamos a aclarar todo el tiempo cada vez que haya lo que nosotros llamamos una medición de temperatura, que vamos a pedir que acá en la sala levanten la mano. Vamos, va en la gente que está conectada remotamente, va a aparecer un poll de Zoom. Y eso no es una votación. Acá no se gana por mayoría simple. Para que una propuesta alcance consenso, tiene, lo voy a leer textual, estar apoyada por opiniones significativas, luego de una discusión amplia y donde no existan objeciones irrefutables. O sea, acá nosotros no medimos cantidad. Si tenemos todo el auditorio a favor de una propuesta, pero hay una sola persona que le vio un problema, y ese problema es real, está fundamentado, ese único problema hace que toda la propuesta no alcance consenso, aunque el resto de la comunidad esté a favor. Ahí está un poco la dificultad del rol de los moderadores. Es bastante complejo eso y muchas veces lleva mucho análisis de todo lo que se dijo y todo lo que está documentado. Bueno. Bien. ¿Qué pasó desde el foro LACNIC 36, el anterior foro híbrido? Hay varias propuestas en distintos estados. Hay dos propuestas que se unificaron, la LAC 2019-7 y LAC 20-29. Se unificaron, no. Se armó un working group para trabajarlas. Es la primera vez que creo que utilizamos este proceso de working group, donde se llamó a la comunidad para armar un foro más pequeño y analizar diferencias y similitudes entre ambas propuestas para luego consolidarlas en una sola y presentarlas a la comunidad. Realmente se ha trabajado muy bien, se está trabajando todavía con ese working group. seis personas la integran, varios son autores y gente interesada en la comunidad. Luego hay dos propuestas que han sido retiradas o abandonadas, también estamos en discusión sobre esa palabra, abandonada, que fueron la modificación del PDP para mejorar la calidad de las propuestas, y en la segunda abandonada fue agregar IPv6 operativo como requisito para las transferencias IPv4. Dos de las propuestas han sido implementadas, actualización de recuperación y devolución de recursos y coherencia con el resto del manual. Otra que ha sido implementada fue modificar el punto 232.19 y 4.3, inclusión del ASN originador en el juiz cuando estuviera disponible. Como ven, los temas de las propuestas son distintos, algunos muy puntuales y otros que toman en forma genérica más temas. ¿Qué más pasó desde el foro anterior? Ah, tengo que pasar. Uy, tengo un láser acá. El verde en medio. Perdónenlo, está grande. No, mito. Pero no, eh. Ok, tiene un láser. ¿Llegaste ya? Ok. Tenemos varias propuestas, dos, cuatro, seis, siete propuestas que no alcanzaron el primer consenso y están ahí. Dos de las, no, seis, siete, perdón, siete. Llamamos a los autores para que nos digan si van a presentar una nueva versión o si piensan retirarla del proceso. Nuevamente hay varios temas como ajustes en la función de directorio, las políticas de uso de las listas, actualización de definiciones de usuarios y había una que era modificación del PDP para mejorar la calidad de propuestas que como vieron estaba anteriormente, hubo dos versiones distintas. Así que bueno, si los autores se pueden contactar con nosotros para ver cómo seguimos con estas propuestas. Manual de uso del FPP, del Foro Público de Políticas. Nuevamente, y lo vamos a insistir varias veces, tenemos tanto los presentadores como los que hacen las preguntas, van a hablar en su idioma nativo, contamos con traducción simultánea, ahí toqué algo y explotó algo. Tenemos traducción simultánea al portugués, castellano e inglés. Y esta ha sido transcripta en vivo también, para que lo puedan leer. Respetemos los tiempos asignados por los moderadores, los presentadores tendrán su tiempo, las preguntas tendrán su tiempo, las respuestas tendrán su tiempo, incluso la CNIC que va a presentar los análisis de impacto, también van a tener su tiempo dentro de estas presentaciones. En el esfuerzo de tratar de escuchar a todos, se va a priorizar la diversidad de voces. Es decir, si alguien tiene una pregunta, hace el autor, la haga por el Q&A, la haga levantando la mano, lo haga por los micrófonos, hace la pregunta a esa persona. Si tiene una segunda pregunta, pero hay otras personas que están tratando de preguntar o clarificar algún punto, se va a dar prioridad a esas otras personas que no hayan hablado previamente. Una vez que pasa esa cola de personas y vemos que no hay más, la persona que preguntó ya una vez puede volver a preguntar. Ciclo de vida de la presentación de cada propuesta. Estos son los tiempos. En este foro vamos a tener bastante tiempo, tenemos cuatro propuestas y tenemos varios bloques. Entonces las presentaciones van a ser de 20 minutos, donde van a resaltar los puntos más importantes. La idea es que el autor no va a leer toda la propuesta, sino qué es lo que está cambiando, qué es lo que está proponiendo. Luego viene una... ¿No viene el análisis de impacto primero? Luego viene el análisis de impacto por parte del staff de la ACNIC. Vamos a ver a Mariela Rocha que va a subir aquí y va a ver el análisis de impacto preparado por el staff de la ACNIC. Luego comienza la discusión, donde son preguntas al autor. Otra vez, micrófono y Q&A. Y es muy importante cuando hagan la pregunta y tengan una... Si se apoyan o no, que digan si apoyan o no. Tengan una opinión formada, que digan que se apoyan o no la propuesta. Y si la apoyan o no, decir por qué. Es bastante importante decir por qué. Luego de esta discusión, que será alrededor de 25 minutos, minutos, minutos más, minutos menos. Donde aquí vamos a ir a tomar el tiempo. Las preguntas vamos a tratar de que no se hagan un uno a uno, sobre todo en el micrófono. Entonces vamos a estar dando tiempos determinados para que hagan las preguntas, que creo que habíamos determinado dos minutos. Y la respuesta del autor será entre dos y tres minutos. Luego de la discusión, vamos aquí a medir la temperatura de la sala. Nuevamente vamos a preguntar quiénes están a favor, quiénes están en contra, quiénes se abstienen. Aquí les vamos a pedir un poco de paciencia, porque vamos a estar haciendo el conteo en sala y también vamos a estar haciendo el conteo en el Zoom. Para las personas que están en Zoom, les va a aparecer un pop-up en la pantalla. En castellano probablemente diga votación. Nuevamente recordamos, no es votación. Estamos viendo la temperatura de la sala. Si sale que nadie lo apoya, están todos en contra. Eso no quiere decir que no haya consenso. Sino que queremos saber cómo se siente la comunidad sobre la propuesta. Y esa es la medición de temperatura. Agenda, Ariel. Bueno, vamos a... Acá los horarios que están viendo están en UTC, para que sea más fácil, para que la gente remota pueda entender mejor en qué horario es. Los que estén acá presentes tienen que restar 5 horas de los números que están acá arriba. Vamos a dar por finalizada la apertura, ahora con una actividad que les va a contar Tomás. Vamos a ver la propuesta de unificación de textos de IPv4 y IPv6. La de facultar a los receptores de bloques delegados para firmar ROA. El permiso de transferencia y no devolución de recursos. Y la clarificación de que el alquiler de recursos no está aceptado en las políticas vigentes. Luego vamos a tener con Ricardo Patara un reporte del ASOAC. Vamos a ratificar al nuevo moderador electo, a Sergio Rojas, sobre el final de la sesión. Y como siempre, una parte de Open Mic para que la comunidad pueda contar lo que sea, o opinar o hablar de lo que sea, que crea conveniente, referido siempre al tema del proceso de desarrollo de políticas. Avanzando. Bien. Vamos a tener un bingo. El bingo de la ACNIC. El bingo IPv6, en realidad. Todos los que quieran sacar la SQR, les va a aparecer una página de web donde va a haber un bingo. Va a haber premios fabulosos. Entonces, en el bingo, vamos a ir diciendo en el transcurso del tiempo, vamos a decir palabras que son bastante comunes, como por ejemplo, sargento en armas. Batepapo. Batepapo. Bananeiro, Nano, Abogado, Modificación a Política, Lista de Correo, PDP. Dale, vamos, vamos a continuar. Entonces, al que haga el bingo, grite IPv6, ¿sí? Y será premiado con una remera que traje acá. Y está acá el escribano chequeando, así que no hagan trampa. Está el escribano, exacto. Así que, bueno. Vamos, lá. Bueno, damos, ahora sí comienzo. Bien, te toca a vos, ¿no? Bueno, voy yo. Vas vos.